El, el, el... ¡Huela! Ay, tío, se lo va a quemar. ¡Huela! ¡Huela! Así, así se cocina también. Yo ya he cocinado así. ¡Qué chivo! Por el chile, como es bien fuerte. Ajá, es fuerte. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Ya estuvo o no ha estado? Sí, sí, sí. Va a derretir el plato. Sí, mira bien. No, ah, bien va. Es doble. Es que si va a quedar bien aceite. Pero es por... Un plato, aquel que está ahí está ocupado, aquel. El redondo. Este redondo, ajá. Apague la cocina, acá más. No, es que se va a cocinar ahorita. Vébelo. La tuya. Ya va él, pues. También a cocinar. Ok. Está bueno. Rico, rico, rico. ¿Qué pasó? Estoy espamado, güey. ¡Se le pegó! Es que sí, está caliente. Usted debe haber tomado. ¿Cómo está esta carne? Ahí está, hubiera traído. Ya. Ya. Está buena. Está empezando, güey. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Está muy... Dice aceite que me lo deja para el chino. Gracias. Se ve como el... El del chile. Ajá. Cuela. Sí. Y estas cámaras no quedan bajas. Ya lo puedo dejar acá con el dejo. Ya me acordé que ahí está caliente. Ah, sí, cabal. Quedan también las cámaras de los chinos. Ok, ok. Los que no probaron. Los que no probaron. Los que no probaron. Uso mi chile. ¿A quién? ¿A quién le va a dar a probar? Uso mi chile. 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 Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y un chile. Un chile, un chile. Un chile, un chile. Un chile. Un chile. Un chile. Ah, el aceite. Me huele bien. El juguito dice. Venga, 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 pruebe, 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 pruebe. Hoy quedó diferente. Más rico. Vaya normal. Te pasaste, güey. De verdad está rico, güey. Ah, mira el diablo, güey. Mmmmm. Venga, busca el diablo. Está rico. La bestia está como una tortilla, vienes. Venga, busca el más viejo del 4K. Qué rico eso. Qué rico eso. Qué rico eso. Qué es eso? Jamaroncitos con pollitos. Esto me gusta porque me da uno rojo. Quitate, ve si que es mi turno. El Julio dice que me da miedo porque... Es rico. Rico, ¿eh? Ah, que este lo puede comer, Armando, porque no lleva nada de cerdo, ni carne, de rengo. Ajá. Así va. Lleva el tupo. No, porque no está listo carne, no quería pasar. Ese es el que está listo carne. Ay, ahí está listo. Ahí está para atrás. Aquí hay tres. Sí, sí. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Vamos, como, como, como. Vamos, vamos, vamos. Chilí, chilí. Yo le he comido nada, es un bajón Ok, ok, ok Es un bajón pues sí Sí, es demasiado Yo quiero que no comí Le di camarones ahí Todos fueron a traer ya su tortilla Ay, que no quería Es que rico, yo quiero más De verdad Antes de la tortilla Traían ya preparado ¿Qué van? A todos les gustó su receta A todos les gustó Sí No, no, no Y créanme lo que las cosas inventadas hacen mejor Sí, es cierto No, es que Mano preguntó si después ¿Tama? ¿Tama? ¿Se llené? Aquí échalo, lo de la Nayeli Pero sí, a todos se ve que les ha gustado Un poquito de Nayeli lo de aquí Todos con tortilla Todos con tortilla Escuela La pupusa Y el chile en la pupusa El camarón es la mujer A mí es el chile lo que se caiga Lo que sea es bueno Caminemos ya pues caminemos ya le caminen gran pie en el lomo si para que le moje toda la tortilla fue todo un éxito hay ganas de meter ahí el camarón y el pollo y hacerlo así y bajo para mí alcanzó ay qué lástima está rico hoy quedó más picante fue un éxito una pasada todo les quedó rico y cómo lo vas a hacer al final entonces cómo lo vas a hacer al final unir todo eso con el arroz ok eso sí me gusta el adobado es rico entonces qué pasó entonces no lo ha probado si quedó rico algo así carne dulce no 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 la barbacoa no la barbacoa no la barbacoa está aquí esa es otra esa es otra la barbacoa ajá es más fácil porque no se sabe como condimentos ajá como condimentos ajá si está bien rico sí sí la verdad es que sí sabe bien rico sí promételo todo está bien bueno a mí me llegó a dar a probar y si está bien rico sí mira que como que es de puro chile es que como lleva chile lleva ajá de cual lleva le eche chile guaco chile guaco chile guaco chile guaco y cuánto consome más o menos cuánto consome me eche cuatro y la mitad cuatro y la mitad ok y lleva ajo lleva cebolla ajá lleva también si es que lleva bien buen sabor sí y también lleva hojitas de laurel también ah huele pero va bien huele bien rico se ve bien rico sabe rico lo último aquí ya sólo que se termine de mezclar de coser bien y ya ya huele la abundado va sí sí empecé algo tarde a pesar de que empecé tarde como no lleva mucho proceso y la costilla barbacoa lleva menos procesos ah ah que en realidad serena ahorita la barbacoa prácticamente solo la zambuten después de sofreír ajá lo que hicimos ahorita sí eso es rápido ah rápido sí un rapidín como decimos nosotros vamos a ver a chistín que está bien emocionado vamos 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 yo por acá veo bien emocionado wow y que está haciendo hijo de chistín yo voy a hacer un relleno de carne un rollo de carne perdón qué rico se ve tiene buena presentación hasta el momento Pero ahorita esto es el relleno, vea, porque aquí falta que lo tengo que enrollar. Ajá, el inicio es ahorita. Ajá, entonces al final va a quedar como un sushi, pero así cholo va. Y lo voy a forrar con tocino. Cuela. Pero ahora te va a hacer algo. Para que eso esté prácticamente, tiene que estar por lo menos una hora. No, no tanto, fíjate que lo voy a hacer en el horno de leña. En el horno lo va a hacer de leña. Va a agarrar un sabor más rico todavía. Ahí va a ser más rico, cabrón. Sí. Y fíjate que el Kiko decía que no le gustaba la espinaca y ahorita la acabo de probar. Y dice que sí. Ya le gustó. Claro. Fue la. Es lo que es Popeye. Más cholo igual que tú. Cholo. Eso le dije yo. En el primero me dijo, no, espinaca no, hombre. No, hombre, de la que come Popeye. Y le dije, te voy a poner así bien cholo. Ahí sí ya le gustó. Mira, ahí estábamos, ve. Fue la. Y él está dando el toque también ahí. Sí, 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 está ayudando bastante. Yo tenía miedo. Pero te encontraste un buen ayudante porque sí. Que me pusieron en el camino. En la estrella. Uy, no, qué feo. No, por ejemplo, ya no camina. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, no, y de ahí también lo agarré al suave porque como el horno lo estaba ocupando, va. Ajá. Pero como decís que ya tenés más o menos el tiempo que se va a tardar, ya tenés el cálculo. Es una media hora, 45, lo mucho. Ahí es de estarlo medio calculando. Ajá. Y de estarlo viendo. Ajá. Me voy a pasar de cocción. Pero sí. Igual lo voy a poner en una bandeja de estas, que más o menos fue el tamaño que le di, miren. Ah, sí, sí, sí. Aún creo que no va a caber, está más grande. Está más grande. Pero igual de posible. Ahí ves después, media vez el sabor mande, ahí como. De todos modos voy a hacer dos, mira. Aquí me sale uno y aquí tengo para el otro. Sí, eso estaba viendo que ahí hay más carne. Ajá, ajá. Huela. Ah, pues ahí estamos ya echando el arte. Sí, pero fíjate que hasta el momento me llamó bastante la atención que tiene muy buena presentación. Y más que le hemos echado bastante quesito también, mozarela. Ya cuando esté derretido eso. Mirá pues este vertico ahí. Sabe rico. Así dice que le gusta mucho. Sí, es que se ve bien rico. Pero bueno, ya vamos a ver. El sabor también es el que importa, vamos. La presentación ahorita ya lleva buena nota. Ahí vamos a ver el sabor. Pero así como va y toda esa espinaca le vas a poner. Sí, sí. No, no toda porque aquí creo que vamos a usar. Vas a dejar para la otra, ¿verdad? Para el otro, ajá. Aunque dependiendo si de todos modos es verdurita, la espinaca, Sí, pues sí. Le da sabor. Exacto. Bueno, pues. ¿De ese que hacen las pizzas? Sí, de ese. De ese. El mero que ocupan. Sí, de ese es el queso. Por eso le puse. ¿Vamos a Chambriera y Apo? Vamos, vamos. Van a Chambriera y vamos. Vamos a ir a ver. Ok, vámonos. Pues. ¿Dónde quieres chambriera ahorita? Vamos en el de sapo. El de sapo. Pues aquí, mira. Ahí está. Nada más y nada menos que la mamá de mi amigo Chistín. Ajá. Yo le estoy diciendo que es bien joven. Sí. Lo que pasa es que tú vos de Chistín. Ya lo tuve mayor, lo que pasa es que me dicen que me veo joven. Sí, es que sí se ve joven. Ya tengo bastante. ¿Cuántos, cuántos? No, no, ella es de las mujeres que se cuidan. Ajá. Por lo que ustedes miran así. Se ve bien joven, sí. Sí, claro. Es que miren.